Al aproximarse la Semana Mayor, el Padre Felipe Trujillo llama a los fieles católicos a acercarse a la Iglesia para reforzar su comunión con Dios, pues son los días en que se conmemoran los grandes acontecimientos de nuestra redención, como es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A fin de cuentas a quien celebramos es a Jesús, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, pero todos también aprovechamos la riqueza de la Iglesia que tenemos en los santos, comenzando desde la Santísima Virgen, San José y todos los santos. Entonces, pero si nosotros podemos participar inmediatamente después en la Semana Santa, pues ojalá lo hagamos porque es una oportunidad, queridos hermanos, una oportunidad de acompañar a Jesús nuevamente, de una manera mística, de una manera espiritual, en su pasión, su muerte y su resurrección. Para nosotros la Semana Santa es una fiesta. Claro, recordamos algunos acontecimientos dolorosos, muy dolorosos, pero son los acontecimientos que nos dieron esperanza, que nos dieron nueva vida. Así que ojalá, queridos hermanos, podamos participar en todas las iglesias, parroquias, capillas, comunidades. Se vive la Semana Santa. Así que pues invitados todos a participar en todos los días, ¿verdad?, de ser posible, de la Semana Santa, para bien de nosotros, de nuestras familias, de la sociedad. El párroco de la Iglesia San José del Mar añadió que en el Jueves Santo, el cristianismo conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de pies y la oración en el huerto de Getsemaní. Y según la Biblia, la Última Cena fue el momento en que Jesús de Nazaret se reunió con sus doce apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte. ¡Gracias!